Hola, me llamo María José Pietro Vargas, tengo 10 años, estudié en el Colegio Gran Colombia, estoy en el curso 7B, quiero darle la bienvenida a mi blog, espero que le guste el contenido que le esté presentando, que ahí estarán videos, músicas, fotos, publicaciones interesantes. Mi dirección es mariojosentietobargas.com. Muchas gracias y un besito para todos. Gracias.